La cena máxima es cobrada por brócoli antioxidante. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro veinticuatro diagonal siete. Querétaro veinticuatro siete. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen... Querétaro veinticuatro siete. Veinticuatro horas los siete días de la semana de información y música. Querétaro veinticuatro siete. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro veinticuatro diagonal siete. Querétaro veinticuatro siete. Hey, también estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro veinticuatro diagonal siete. En Twitter como arroba Querétaro veinticuatro guión bajo siete. O visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de... Gracias. 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 Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes Este es el momento De nuestro México Unidos somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México También estamos en redes sociales Síguenos en Facebook Como Querétaro 24 diagonal 7 En Twitter Como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 O visita nuestro canal de YouTube Toda la información A un solo clic de distribución Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana De información y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los retos Los retos nos hacen grandes Este es el momento De nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México La tele de Querétaro Goles Estadísticas Pasión Victorias Empates Derrotas Y todo lo que acontece En el mundo deportivo Con Víctor Monroy En Radar Sports Gana con Predator Energy Drink Un viaje a Europa Para ver al Liverpool Football Club Participa registrando el código Impreso debajo de la anilla negra De tu lata Entérate como participar en Predator Energy Drink Punto com Predator Energy Patrocinador oficial del Liverpool Football Club Domina tu mundo Vigencia del primero de mayo El 30 de junio Hace ejercicio Muy buenos días Mi nombre es Víctor Monroy Estos son los deportes En esta mañana El gobernador Mauricio Curi González Encabezó la ceremonia De abanderamiento De la selección queretana Que va a participar En los nacionales Con AD2023 Esta delegación queretana Que está conformada Por 600 atletas De diferentes disciplinas Deportivas Así como por 130 entrenadores Y 33 delegados Los cuales estarán compitiendo En las sedes De Tabasco Jalisco Nayarit Aguascalientes Y Morenos Esto a partir Ya del próximo 20 de mayo Y finalizarán El 25 de julio Por lo que el primer contingente De deportistas queretanos Estará viajando Ya en los próximos días A su respectiva competencia Esperan iniciar con el pie derecho La cosecha de preseas En esta edición De la justa nacional Las disciplinas En las que van a participar Los queretanos Entre otras son Aguas abiertas Ajedrez Atletismo Básquetbol Boxeo Canotaje Ciclismo Karate Esgrima Frontón Alterofilia Vólibol de playa Luchas asociadas Natación Natación artística Que por primera ocasión Se va a participar En la disciplina También de rodeo Rugby Skateboarding Squash Taekwondo Tenis Tenis de mesa Tiro con arco Y tiro deportivo Entre otras Disciplinas Por lo que se espera Superar las 232 medallas Que se obtuvieron En la edición Del 2022 De las cuales 68 fueron de oro 66 de plata Y 98 de bronce Que nos ubicaron En el sexto lugar Del medallero general De dicha competencia Un reto importante Sin duda Para los representantes De nuestra entidad Escuche las declaraciones Del gobernador Mauricio Curie González Y de la titular Del Inderec Y Riria Salazar Y váyanse Con la responsabilidad De que van de parte De Querétaro Y los queretanos Somos entrones Los queretanos Los queretanos Le echamos para adelante Y los queretanos Somos ganadores Y los queretanos Nunca nos ponemos Un techo Sabemos que un atleta Es sinónimo De preparación Energía Fuerza Disciplina Y sobre todo Una mentalidad Ganadora Un atleta Es referente De trabajo Orgullo Es un ejemplo Fuera Y dentro De las competencias Un atleta De Querétaro Compite con honor Pasión Valentía Y honestidad En más del deporte De nuestro país Nuria Diosdado Capitana de la Selección Mexicana De Natación Artística Alzó la voz Para aclarar A Andrés Manuel López Obrador Presidente De México El origen financiero De su reciente viaje A Egipto Donde lograron La medalla de oro En el Mundial De la Especialidad Y es que El presidente de México Había dicho Que las deportistas Que participaron En este Mundial De Natación Artística Pues se contaron Con el apoyo Del gobierno Para asistir A dicho evento Ya que pertenecen A la Sedena A la Secretaría De la Defensa Nacional Sin embargo La nadadora Tapatía Dijo que el primer mandatario Confundía dicha situación Ya que el viaje A Egipto No fue cubierto Por la Sedena Sino por la Fundación Telmex Liderada Por los empresarios Carlos Slim Y Arturo Elias Ayob La voz que escucha Es la de la capitana De la Selección Nacional De Natación Artística Nuria Diosdado O sea Yo creo que ahí El presidente Quizás tiene una información Errónea Que se confundió No lo sé No sé de dónde Viene esa información 100% Este viaje Que fue financiado Por la Fundación Telmex Telcel Incluso el dinero No pasó por nosotros La Fundación Directamente compró vuelos La Fundación Directamente pagó A World Aquatics Nosotros no tocamos Un peso Lo que nosotros recaudamos De nuestros trajes de baño Y la venta que teníamos Hemos ido comprando Algunas cosas Para nuestro equipo Y así poco a poco Pero así como Como lo veíamos En las declaraciones Efectivamente Seis de nosotras Pertenecemos a las Fuerzas Armadas Y estamos incorporadas Al Ejército Mexicano Sin embargo Una cosa Es pertenecer Y otra cosa Es que se haya apoyado Por parte del Ejército Para este viaje Y lo que Todo mundo sabe Y no es que nosotros Lo estemos inventando Es que el dinero Que el gobierno tiene Y que debería ser dado Por parte de la CONAD Para los deportes acuáticos Becas Salarios de los entrenadores Y apoyo para las competencias Está cortado En información del fútbol mexicano Las semifinales Comienzan el día de hoy Con el partido de ida Tigres en contra de Monterrey En este torno Clausura 20-23 En el partido de ida De estas semifinales Estará comenzando En punto de las 21 horas 9 de la noche En el estadio universitario En información del fútbol internacional Con un gol En el tramo final Del partido Del argentino Lautaro Martínez El Inter de Milán Volvió a ganar al Milan Un gol por cero 3-0 en el global Y con ello Se clasificó El día de ayer A la final De la Champions League El Inter ya espera rival Para esta final En esta edición 20-23 De la Champions El día 10 de junio Estará jugando Esa final En Estambul Y el rival Que espera Saldrá De la eliminatoria Que se resolverá El día de hoy En Manchester Entre el City Y el Real Madrid Quienes terminaron empatados A uno En la ida El duelo será Hoy A la una de la tarde Tiempo del Centro de México Manchester City Y Real Madrid Empatados a uno En el marcador global Mi querido Aurelio Es toda la información deportiva De esta mañana Te mando un fuerte abrazo Gracias Mi nombre es Víctor Monroy Muy buenos días Radar Sport En Radar News Gana con Predator Energy Drink Un viaje a Europa Para ver al Liverpool Football Club Participa registrando El código impreso Debajo de la anilla negra De tu lata Entérate como participar En Predator Energy Drink Punto Com Predator Energy Patrocinador oficial Del Liverpool Football Club Domina tu mundo Vigencia del primero de mayo Al treinta de junio Haz ejercicio De siete minutos Gracias mi querido Víctor Monroy Quien más sabe de los deportes Aquí en Radar News Escúchelo a las tres de la tarde En esta misma frecuencia Junto con Don Roberto Sosa En este espacio deportivo Bueno, muy amable ¿Qué tal esta musiquita? ¿Le parece bien? ¿Le gusta para esta mañana? Cuando son las siete de la mañana Con treinta y seis minutos Se llama It Eitne Ni Bra Braunain Bloxian Una lengua construida Por la misma Ryan Entre otros mantuvo Mantuvo su éxito En los noventa Al dos mil El álbum A Day Without Rain Del dos mil Alcanzó la cifra De dieciséis millones De unidades vendidas Y fue nombrada La artista femenina Con más ventas En el dos mil Uno En la artista Es la artista Irlandesa En solitario De mayores ventas Totales a nivel internacional Así como oficialmente La segunda artista Radar Radar El mayor Situada en la catedral De Santiago De Compostela En Galicia España Estas rutas Hoy se conocen Como Camino de Santiago Y ahora se podrán recorrer En el Museo de Arte Sacro De Querétaro A través de la exposición fotográfica La Cobus Gaudet Los Caminos de Santiago En Galicia La muestra se inaugurará Este diecisiete de mayo A las dieciocho horas Y permanecerá vigente En el museo Hasta el once de agosto Se compone de treinta y ocho Fotografías Y audiovisuales Que muestran la experiencia En el Camino de Santiago Considerado como patrimonio mundial Por la UNESCO Desde mil novecientos noventa y tres Cabe mencionar Que la exposición Ha llegado al estado Gracias a la gestión Del Museo de Arte Sacro Y en colaboración Con la Embajada de España El Gobierno Municipal de Querétaro Y la Asociación Amigos del Camino De Santiago de Compostela En más información La artista Kila Greco Presentó su obra Las Jacaleras En el Museo de Arte de Querétaro Acompañada de su maestro Jonathan Olvera Amigos, familia y amantes del arte Que puntuales Llegaron para ver La muestra de artistas emergentes Kila mencionó Que son varios los artistas Invitados a esta muestra emergente Quienes estarán exponiendo De manera escalonada Con duración de quince días Aproximadamente cada obra La artista representa Al colectivo El Alef Arte y proyecto Dedicado a la técnica Enseñanza Y promoción de arte En el estudio Cruzan el trabajo Desde diferentes modalidades Y gustos De cada artista Que en su trabajo Presentan su propia personalidad Para esta ocasión Kila Greco Decidió pintar al óleo Amigas Mujeres que le inspiran Y que han sido Su modelo de inspiración Y que en ellas Se reflejan Las Jacaleras El Museo de Arte De Querétaro Se ubica en Ignacio Allente Sur Número catorce Centro Y podrás visitarlo De lunes a viernes De diez am A seis pm Y la entrada es libre Por último Tras el éxito De su primera edición El Festival City No nos decepciona Pues nos trae Tremendo cartel Para celebrar La segunda edición Este veinte veintitrés Teniendo como principales shows A Caifanes Y a la maldita vecindad Sin dejar a un lado Las super bandas Que harán compañía Como Camilo séptimo Enjambre Los estrambóticos Hello Seahorse Entre muchos más No puedes perderte La oportunidad de ver A las bandas mexicanas Que están arrasando En todos sus conciertos Haciendo sold out En todas sus presentaciones Un día que sin duda Estará llena de música galáctica Que te llevará A otras dimensiones Así como el rock clásico Que jamás decepciona Y que estará Cantar y bailar La cita es el próximo Sábado veintisiete de mayo Del presente año En el Dienzo Charro Hermanos Ramírez En el municipio De Corregidora Del estado de Querétaro La venta de las entradas Es a través de Boletia Sin duda Querétaro Tiene un festival de música Para todos los gustos Y no puedes perderte De esta edición Del Festival City dos mil veintitrés Tres para encender sus luces Y tus sentidos Con grandes artistas De todos los tiempos Esto fue Todo Cultura y Espectáculos Que descansen Hasta pronto Acompáñanos a un corte comercial Querétaro veinticuatro siete Veinticuatro horas Los siete días de la semana De información y música Querétaro veinticuatro siete Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y YouTube Querétaro veinticuatro Diagonal siete Querétaro veinticuatro siete ¿Qué pedo veinticuatro? 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 Gracias. 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 Unidos somos uno. Un solo México. Radio y Televisión Mexicanas. Por México. Querétaro veinticuatro siete. Veinticuatro horas los siete días de la semana de información y música. Querétaro veinticuatro siete. Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro veinticuatro diagonal siete. Querétaro veinticuatro siete. Querétaro veinticuatro diagonal siete. En Twitter como arroba querétaro veinticuatro guión bajo siete. O visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic. Todos somos uno. Un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno. Un solo México. Radio y Televisión Mexicanas. Por México. También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como querétaro veinticuatro diagonal siete. En Twitter como arroba querétaro veinticuatro guión bajo siete. O visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic. Querétaro veinticuatro siete. Veinticuatro horas los siete días de la semana de información y música. Querétaro veinticuatro siete. Sigue nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro veinticuatro diagonal siete. Querétaro veinticuatro siete. Y Radar TV, canal setenta y uno. La tele de Querétaro. La entrevista. Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a las siete de la vida con cuarenta y nueve minutos. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho al ingeniero Román Sintzún. Él es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles aquí en el estado de Querétaro. Y obviamente, entre otras cosas, temas importantes, hay asuntos que también tenemos que revisar porque ya en la estructura del Colegio de Ingenieros, bueno, pues se han establecido ya comisiones especializadas para que pueda funcionar, para que puedan trabajar. Ha llamado usted además, ingeniero, a la corresponsabilidad de los agremiados, de quienes están colegiados justamente para que haya seguridad laboral, para que haya también alguna propuesta incluso técnica de lo que serían las propuestas, las supervisiones, las evaluaciones que en un momento determinado como expertos o como peritos en la materia pueden hacer los integrantes, los que son miembros del Colegio de Ingenieros Civiles aquí en el estado de Querétaro. Ingenieros, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Aurelio. Muchas gracias por este espacio. Te agradezco la oportunidad de platicar lo que estamos ya trabajando en este sexto mes, ya que estamos al frente del colegio. La verdad es que ha sido un trabajo al interior de nuestro colegio, y esa es la idea, ¿no? Buscar organizarnos y buscar que este trabajo que estamos haciendo pues se quede plasmado y que trascienda dentro del colegio, ¿no? Hablamos usted de comisiones especializadas, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es la razón, ingeniero? Mira, el programa, el proyecto que empezamos es fortalecer las comisiones. La comisión es agrupar a los ingenieros dentro de cada una de sus especialidades. Estructuras, hidráulica, seguridad laboral, como bien decías tú, vías terrestres, movilidad. Sí, sí. Entonces, la idea es agruparlos para que en base a esa agrupación buscar que se hagan los cursos y se sigan especializando y actualizando dentro de esas áreas. Y esa parte, a través de ese proceso de actualización y de formar cursos que no hay nada de diplomados, hacer las corresponsabilidades. ¿Cuál es para mí el tema de una corresponsabilidad? Hoy en día, en los municipios y en el Estado, las secretarías ocupan y han tenido, de alguna u otra forma, dificultades en los temas de todo dictamen, ¿no? Dictamen de impacto vial, dictamen ambiental, hidráulico, en todas las áreas, de alguna u otra forma, pues se ha ido complicando porque ahora hay que presentar estudios más técnicos, estudios con fundamentos, con todos los datos. Y a lo mejor antes era, pues, formularios, era más sencillo porque... Sí, claro. Más rudimentario. Más rudimentario. Y aparte, el crecimiento de la ciudad, pues, ha sido exponencial y esto lo han modificado, pues, muchas cosas, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces, en base a eso es el proyecto que hemos armado en el colegio. Esta, la idea es que ahorita ya los tenemos al interior del colegio, ya están programados los cursos, ya están programados este tipo de solicitud para que los ingenieros, primero, se sumen a las comisiones y, segundo, pues, hagan los cursos para buscar las corresponsalidades. Obviamente que se refiere o significa, pues, una sinergia muy favorable con lo que tiene que ver con el propio desarrollo que va marcando Querétaro, que se va marcando a nivel nacional, y la participación, diríamos, técnica especializada del colegio de ingenieros. Sí, así es, mira, te nombro las comisiones que tenemos ahorita ya formadas, que es la seguridad estructural, que ya es de las más, la primera y la más antigua, de los directores responsables de obra, hidráulica, movilidad y vías terrestres, geotecnia y calidad de materiales, seguridad e higiene laboral, topografía y geodesia, y una comisión que esa no va a ser corresponsal, pero es comisión que estamos formando, que es la de la certificación, ¿no? Correcto. ¿Cómo ha sido la participación de las y los ingenieros ahí dentro del colegio con esta propuesta que usted representa, ingeniero? Mira, afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta, cada una de estas áreas tiene un responsable, que esa es la parte principal, los cuales van coordinando estos trabajos y están invitando a cada uno de los ingenieros a que se sumen a su área de especialidad, ¿no? La única que nos ha costado un poquito más de trabajo, y a lo mejor por la formación y la cultura, es seguridad e higiene laboral, ¿no? A veces los ingenieros o la construcción o lo técnico perdemos un poquito de vista a esa parte, pero también forma parte de un proceso constructivo de una ingeniería, de una administración. Una visión integral de lo que realmente tiene que ver con ingeniería. Seguridad para todos los trabajadores que estén dentro de eso, ¿no? Sí, sí, claro. El objetivo es cumplir, atender, hacer que funcione de esta manera el Colegio de Ingenieros Civiles en Querétaro, ¿en qué tiempo más menos? Para que se puedan hacer esos comparativos de lo que era antes el Colegio de Ingenieros y lo que es hoy por hoy, ingeniero. Tenemos que culminar este año, este primer año de administración, nada más tenemos dos. Ya consolidado, la primera parte ya la hicimos, que fue al interior del colegio. Ahorita, precisamente, estamos empezando a trabajar hacia el exterior. Vamos, estamos empezando a buscar a las autoridades municipales y estatales para presentar este proyecto que estamos haciendo y buscar el reconocimiento por parte de ellos y el apoyo para poderlo fortalecer, ¿no? Yo creo que es una de las áreas principales y en función a esto, pues también darle un servicio a la sociedad más certero, ¿no? Correcto. Usted se va a enojar conmigo, pero mire, muchos comentamos y platicamos aquí en la ciudad y de repente somos ciudadanos, vamos, vemos una obra pública, una obra, pues, importante y luego otra, y luego otra, y luego otra, y entonces nos preguntamos, ¿dónde están? ¿Dónde estaban los ingenieros? ¿Dónde están en ese proceso? Justamente el Colegio de Ingenieros Civiles, ingeniero. Sí, otra de las tareas que hemos estado haciendo un poquito ya, no un poquito, incrementado, más bien en estos primeros meses, ha sido la difusión a través de redes sociales del colegio, ¿no? Estamos buscando que también estos cursos, tenemos unos agremiados. Ahorita ya somos cuatrocientos que están vigentes para el dos mil veintitrés. Sin embargo, tenemos siete mil ingenieros, cuatro mil ingenieros en el Estado, a lo mejor siete mil potenciales alrededor del Estado, que tenemos que buscar que también ellos se actualicen, si bien buscar que se sumen al colegio y si no, también que se actualicen. Entonces estamos buscando que la difusión de estos cursos, de estos diplomados, de estas actualizaciones, también lleguen a más ingenieros, aunque no estén dentro ahorita del colegio, pero también que la sociedad se entere qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Entonces ahí vamos en ese tema, ¿no? También. Claro, bueno, son temas obviamente que tienen que ver con esa modernización institucional de los colegios de profesionistas en el Estado de Querétaro y que obviamente va marcando la pauta de los niveles de crecimiento, de desarrollo, de inversión, de obra, de población, que hoy por hoy se requieren también, pues en tener en cuenta estos aspectos y estas propuestas que pueden hacer en el Colegio de Ingenieros. Sí, nos estamos enfocando a los municipios, ahorita principalmente aledaños a la zona conurbada, porque son municipios que están empezando a crecer, se están ligando y empiezan a tener las problemáticas ya de ciudades, ¿no? Sí, sí. A lo mejor en un principio vemos todavía calles chicas, vemos que la forma de manejo del agua hidráulica, ahorita pues no es tanto problema porque todavía hay mucho espacio en campo, pero todo eso, si no se empieza a administrar, si no se empieza a planear, si no se empieza a visualizar desde ahorita, pues en corto tiempo vamos a tener problemas. Se nos puede revertir. Entonces hay que buscar principalmente ahorita ya la zona urbana, todo lo que existe, pero no dejar de ver el crecimiento que están, todas las comunidades que están creciendo alrededor de la zona conurbada, ¿no? Ingeniero, ayer tuve la oportunidad de platicar con el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, Óscar Gil Palacios, y hablábamos sobre, pues esta norma técnica ambiental estatal que ya se está implementando. Hay situaciones, hay diferentes perspectivas. ¿Cuál es la visión del Colegio de Ingenieros Civiles sobre esta específicamente norma técnica ambiental estatal? ¿A ustedes no les corresponde o sí o de qué manera, ingeniero? Bueno, nos corresponde de una forma técnica, como siempre hemos enfocado el colegio. Hay procesos, hay metodologías ya diseñadas para minimizar los desperdicios, y creo que esa parte es la que debemos nosotros como colegio buscar también difundir, buscar la actualización en donde un proyecto ya trae una planeación a la hora de que se va a empezar a construir, y que esa planeación incluya metodologías donde el mínimo de desperdicios, que eso nos va a ocasionar también una ganancia también a los constructores, ¿no? No como ingeniero nada más, sino a los que construyen también una ganancia. Y sin embargo, también ligarlo con la autoridad donde sean los lugares dispuestos para estos desperdicios, pues también tengan las condiciones y que sean lo más cercano posible a las zonas conurbadas, porque el costo de mover estos materiales, a final de cuentas siempre va a haber desperdicios. Sí, sí, sí. Se va a incrementar o se va a ir pegando en el costo de las obras si no se tiene una adecuada planeación. ¿Y se tiene una adecuada planeación y se tiene ya un lugar de confinamiento y se tiene ya un lugar y un espacio para que se pueda atender y cumplir esa norma o falta todavía? No, falta. Yo creo que eso es lo que he trabajado ahorita actualmente, ¿no? El definir esos lugares, el planearlos, si es una concesión, porque a final de cuentas es un trabajo que se ha que hacer. Existe un par de lugares ya aquí en la zona de Querétaro donde una empresa se dedica a reciclar materiales de construcción, pero es una o dos nada más que si estamos del lado sur, pues hay que mover todo hacia el lado norte. O sea, es un poquito el tema de dónde están ubicados y yo creo que es uno de los temas principales. Y también el mover materiales implica consumo de combustibles, contaminación. Entonces, entre más corto se hace movimiento, pues también es parte de cuidar el medio ambiente. Ahora, esta norma reciente, antes se hacían las cosas así como Dios nos daba a entender, me imagino, ¿no? Yo creo que la hacíamos dependiendo cada constructora, empresas y planeación muy buena que se hace, porque inclusive hay edificios líderes ya en Querétaro que tienen que ver con un proceso que tienen que cumplir un mínimo de desperdicios y materiales que se reciclen o que sean compatibles con el medio ambiente para poder tener esas certificaciones. Entonces, sí existe ya el proceso, sí se ha trabajado. Sin embargo, bueno, a lo mejor tenemos que atender a la conciencia de todos los constructores para que esto se unifique y que la norma, pues, más que una obligación, sea una aportación de lo que tenemos que hacer para eso. Y en un binomio, este, el constructor con la autoridad, ¿no? Llama la atención porque parece que se establece una norma, se publica la norma en el diario oficial, la sombra de Arteaga, la norma técnica ambiental estatal, que obviamente tiene intención de mejorar, de corregir, de cuidar el medio ambiente, en fin, muchas cosas, evitar desperdicios en temas de construcción, pero es como si nos pusiéramos primero los zapatos y luego los calcetines, ¿no, ingeniero? Bueno, pues, es obligada a buscar la formalidad, a que lo hagamos de esta... Mira, el medio ambiente hoy por hoy debe ser una prioridad para todos, ¿no? Este, entonces, el ir forzando los procesos, pues, también nos tiene que ir forzando a nosotros a adaptarnos a estos temas. Lo que tenemos que buscar es que esto sea el menos impacto posible en los costos de la construcción, ¿no? Y que los costos que tengan que dar, pues, que también sean conscientes de que se va a reflejar al final de cuentas en la obra, tanto pública como privada, ¿no? Bueno, la asocio de la mera con un minuto, me piden nada más si puede dar un teléfono, un número telefónico para que quienes quieren participar, quieren conocer, se quieren incorporar al Colegio de Ingenieros Civiles, lo pueden hacer, ingeniero. Gracias. Germán. Mira, en nuestro colegio está en... Román. En la calle Marqués de la Vía del Villar del Águila, 4100, en la colonia Centro Sur. Correcto. Nuestro teléfono en el colegio es 442-229-0625. Sí. Y también puedo dar el mío, digo, estamos a las órdenes de todas las personas que quieran información, 442-144-6951. 6951. Román Sinsuni, estoy a sus órdenes para, pues, cualquier información y a los ingenieros que nos escuchen hoy y que quieran sumarse a estos proyectos, pues, estamos a sus órdenes, ¿no? Abiertos. La colegiación siempre es importante, siempre ayuda y además permite un mejor desarrollo para Querétaro de manera integral en esta perspectiva técnica que son o que representan los ingenieros civiles en el estado de Querétaro. Gracias, ingeniero Román Sinsuni, que tenga buen día. Muchas gracias. Estamos a la orden, al pendiente. Buen día. Son las 8 de la media con dos minutos, hacemos una pausa, una pausa comercial. Regresamos enseguida con más, opinión siempre la más importante, en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión. La pausa, voy a regresar a platicar en esta mesa de trabajo con el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, y obviamente, retos, desafíos que se tienen en este segundo semestre del 2023. Hacemos la pausa, regresamos enseguida con más. Acompáñanos a un corte... Querétaro 24-7 24 horas, los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7 Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24-7. Querétaro 24-7 Gracias. Gracias. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad, los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas, por México. Radio y Televisión Mexicanas, por México. Radio y Televisiónicas, por México. Para mí, ¿cómo están? Gracias. Querétaro 24-7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7, sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Gracias. 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 Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Gracias. A través del sitio Shelby Power es el único combustible usado, recomendado y confiado por la escudería Ferrari a nivel internacional. Bueno, muchísimas gracias. Las 8 de la media con 10 minutos, 8.10, a casi 11 meses del inicio de las obras de reingeniería en Avenida 5 de febrero. Bueno, el ingeniero de la constructora, Noval Ulises Arteaga, bueno, pues informó que se lleva ya un avance del 60%, sobre todo en lo que tiene que ver con la restitución de los locales comerciales que se ubican sobre la Avenida Zaragoza, frente al Instituto Mexicano del Seguro Social. El objetivo es que estos locales comerciales puedan entregarse ya a partir del próximo mes de junio de este 2023. Andrea Martínez tiene los detalles. Se lleva un 60% de avance en la restitución de los locales comerciales que se ubican sobre Avenida Zaragoza, frente al Instituto Mexicano del Seguro Social, esto a casi 11 meses del inicio de las obras de reingeniería de Avenida 5 de febrero. Ulises Arteaga, ingeniero de constructora, Noval, a cargo de la obra en ese tramo de Zaragoza, dio a conocer que el objetivo es que estos locales comerciales puedan entregarse en junio próximo. Los locales comerciales, actualmente llevamos un avance del 60%, prácticamente entramos a partir del 23 de marzo, que fue que nos liberó la empresa Ica, nos liberó el tramo, entramos en esa fecha. Fue en el mes de marzo cuando la constructora Ica liberó las construcciones del puente frente al IMSS, por lo que constructora Noval comenzó con operaciones para que los locatarios regresen a sus comercios a inicios de julio. Con información de Nitzia Pichardo, para Grupo Radar, Andrea Martínez. La entrevista Radar News. Bueno, muy amable, gracias, son las 8 de la mañana con 13 minutos, gracias Andrea Martínez también por esa información, y bueno, está aquí en esta mesa de trabajo y le agradezco y qué bueno que está con nosotros el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo. Obviamente hay temas importantes e interesantes que debemos considerar de lo que son los retos, desafíos en este corregidor, en esta nueva corregidora, y sobre todo, ya viene la temporada de lluvias, vienen situaciones complicadas, todavía hay temas de vialidades, de construcción de obras importantes y trascendentes para la zona metropolitana de Querétaro, y donde Corregidora obviamente juega una parte muy importante. Mi querido alcalde, ¿cómo estás, Roberto? Buenos días. Bien, muy buenos días, gracias por recibirme, un saludo a todo tu auditorio, aquí estamos a tus órdenes ahí, sufriendo un poquito el tema del tránsito, pero ya llegamos. No, no te creo, no te creo, no te creo, si casi no pasa nada. Desde Pueblito para acá está medio complicado, pero ya llegamos. Pero ya llegamos en helicóptero, acabo de aterrizar hace unos minutos, bueno, pero ya estamos listos, porque pues es un mal que hay que atender y que hay que corregir, y que hay que corregir como siempre en la visión social y política de los municipios, y también en la visión integral del gobierno del estado, mi querido. Sí, por supuesto, son grandes retos que se tienen hoy, hoy todos los que vivimos en la zona metropolitana estamos con esta situación del tránsito, pero yo estoy seguro que con todos los trabajos que se están haciendo, muy pronto va a ser una gran solución y una gran movilidad para todos los habitantes. Ahora vienen temas que alguna vez alguien me platicaba, oye, ¿quieres espantar un queretano? Dile que va a llover. El tema de las lluvias es importante. Tevilla, y además por eso queremos platicar contigo, se está trabajando ya de manera puntual, efectiva, en las diferentes comunidades del municipio de Corregidora, para pues ir atendiendo, ir previendo lo que puede ser el efecto de las lluvias en esta próxima temporada, Roberto. Del quince de mayo al quince de noviembre, oficialmente es la temporada de lluvias, y no les falló a los que pronostican esto, porque el quince de mayo, que fue el lunes, llovió, empezó a llover. Ahí va el mensajito. Ahí va el mensajito. Entonces ya comenzó oficialmente esa temporada, en Corregidora hemos venido trabajando, estimado Aurelio, ya desde hace tiempo, con los equipos, primero de servicios públicos, ya comenzamos con la limpieza de drenes, de todos los bordos, para que no haya complicaciones en las partes bajas. La parte de protección civil, ya instalamos el Consejo Municipal de Protección Civil, un consejo que participa la ciudadanía, participa también el Ejército, la Sedena, participa la protección civil, seguridad pública, y también hemos hecho inversión en obra, que no nos gusta a los políticos, la obra hidráulica. Sí, ¿por qué no les gusta? ¿Por qué no se ve? Exacto, nadie la ve, pero cómo se siente. Caray, sí, pero qué falta. Y lo entiendo yo perfectamente, porque este tipo de obras, que nadie ve porque las entierras, pero cuando llegan a ese tipo de situaciones, la gente lo agradece o te lo reclama. Sí, sí, sí. Es muy claro, entonces nosotros hemos hecho inversión en obra hidráulica, pluvial, en las zonas bajas del municipio, colonias que tradicionalmente... Se inundaban. ...tenían problemas como pirámides, como Mediterráneo, fuentes de Balvanera, todas estas colonias, hoy, después de estas inversiones y los trabajos que estamos haciendo, te aseguro que esta temporada estoy tranquilo, porque estoy seguro que no vamos a sufrir. Es una inversión importante, considerar de cuánto estamos hablando, que sería bueno también ponerlo en consideración de nuestra audiencia, y luego también la limpieza que se está haciendo, que también ha generado mucha basura, mi querido Roberto. Por supuesto, prácticamente en cinco años que llevamos al frente del gobierno, hemos invertido más de 60 millones de pesos en obra pluvial, obra hidráulica. Y bueno, este tema de la limpieza, vamos avanzando, y hoy con el equipo de servicios públicos prácticamente ya estamos a la mitad de todos los drenes que tenemos en el municipio. Y aquí, si me permito, estimado Aurelio, un llamado a las y a los vecinos del municipio, ayúdenos por favor a no sacar basura los días que no les corresponde y en los horarios que no les corresponden. Porque por más esfuerzo que hagamos desde el gobierno, con servicios públicos, con obras públicas, con los equipos de desarrollo social, etcétera, si la gente saca su basura en un día o en un horario que no les corresponde, sin duda los animalitos o los pepenadores abren las bolsas y esa basura termina en las alcantarillas. Directitas, directitas. Entonces terminamos inundando. Y en el mejor de los casos, mi querido Roberto, salgo tu mejor opinión y tú tendrás mejores datos sobre este tema. Bueno, esa basura que de algún modo se va a los drenes y que forma parte justamente de esto que puede convertirse además en un problema porque taponean la infraestructura. Pero hay gente que va y tira las llantas y hay gente que va y tira una sala y que ya no le sirve el refrigerador y ahí lo echamos. Es el colmo. De pronto en la madrugada, ahí en los drenes nos ha aparecido colchones, salas, como bien lo comenta. Y dices, oye, esto es un tema de educación, de civilidad, de verdad, de respeto. No puede ser posible. Sí. Inclusive, y si también aprovecho, tenemos en la Secretaría de Servicios Públicos Municipales un programa que se llama Tiliches, precisamente. Sí, sí, sí. Entonces el 442-209-600, que es el teléfono del CAMP, lo voy a repetir. Sí. 442-209-600. Sí. Ahí es en donde pueden hablar a la Secretaría de Servicios Públicos. Se organizan los vecinos y nosotros vamos con las cuadrillas y nos llevamos todo lo que quieran sacar. Sí, perfecto. Y así hacemos que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Ahora, esas antes y durante las lluvias, también ahí hacen algunos planteamientos durante las precipitaciones pluviales, que está toda una estrategia y un dispositivo trabajando y coordinando para cualquier, atender cualquier situación. En cualquier situación, en 911 es nuestro número de emergencia, ahí pueden marcar en cualquier momento. Las cuadrillas están listas, tenemos costaleras, si es en el caso que se lleguen a necesitar. Los equipos las llevan, las cuadrillas de desarrollo social también están listas, todo el equipo de servicios públicos. Oye, en el semáforo, que así lo manejamos nosotros, estamos en un semáforo amarillo, todos en alerta para cualquier momento que se requiera salir todos a apoyar a la población. A la población y que obviamente son parte justamente de lo que hoy por hoy requiere el municipio de Corregidora. Entre otras cosas, ayer se escuché, vi además, Daniel Valencia, un hombre querido allá en Corregidora, y que además hizo grandes aportaciones, la pirámide del pueblito, esta zona arqueológica, que es parte de lo que hoy puede hablar y presumir Corregidora, sin lugar a dudas, se convierte también en un tema importante, Roberto. Sí, estuvimos ayer en este homenaje póstumo a él, 28 años de trabajo, ayer fue su cumpleaños número 64, era su cumpleaños número 64, vino Diego desde México, y fue un homenaje muy de verdad, muy bonito, estuvo su familia, y lo vamos a echar mucho de menos. Yo siempre le voy a agradecer porque, lo platicaba yo ayer de manera personal, cuando gané la primera vez esta elección, a los tres días en el planteamiento que hice de gobierno, una parte importante que sigo estando en esa estrategia, tiene que ver con el turismo, y lo fui a ver, ahí lo conocí, me presenté con él, y de verdad hicimos una gran amistad, siempre con su visión de arqueólogo, pero siempre intentando ayudarme. Entonces, hoy se logró la limpieza de la cara sur de la pirámide, hoy palomeo, todavía alcanzó a palomear. Vamos con calma, vamos con calma, presidente. Ya me dijeron, sí, así me dijeron, con calma, así me decía Daniel. Pero ahí le alcanzó a palomear, estimado Aurelio, el videomapping, que ya vamos, estamos a nada de poderlo ya otra vez proyectar fin de semana. Entonces, está en un buen lugar, y yo le decía ayer que vamos a cuidar su pirámide, como él lo hubiera hecho. Como él lo hubiera hecho, como lo hizo muchos años. Ahora, platiqué con Esther Carbonell, también de desarrollo sostenible allá en tu municipio, y obviamente el tema, el desarrollo económico, el desarrollo comercial, el desarrollo turístico, son aspectos fundamentales, hoy por hoy en Corregidora, Roberto. Lo hemos platicado mucho, hemos dejado de ser el pueblito, ahorita tú lo decías bien, el nuevo Corregidora, una ciudad en desarrollo, en progreso, en crecimiento, con todos los servicios, están llegando las inversiones, lo que hemos hecho nosotros con esta visión desafortunada, de que tenemos que invertir mucho dinero en temas de seguridad pública, muchos recursos en materia de seguridad pública, pero está funcionando, porque mantener blindado, no solamente al municipio de Corregidora. Te entiendo perfectamente. Nosotros cuidamos, desde Corregidora cuidamos también a la zona metropolitana de Querétaro. La entrada a Querétaro, de zonas muy peligrosas. Pero peligrosas, entonces estamos con esta visión de invertir recursos en seguridad pública, y esto está haciendo que las inversiones privadas lleguen, las empresas que generan empleo, que hay bienestar, que hay desarrollo, y es un círculo virtuoso, el desarrollo inmobiliario sigue creciendo de una manera planeada y ordenada, que para mí es importantísimo, entonces ahí vamos. Ahí vamos, van trabajando, y obviamente también en esta zona, distrito Corregidora, le llamaste al Carbonell, le llamas tú también, que se está potenciando de manera muy importante para, además el crecimiento habitacional que ha tenido Corregidora en los últimos años. Muchísimo, 4.5% es nuestra tasa de crecimiento. Es el que más crece, ¿no? De los 10 que más crecen en el país, el Marqués crece también muchísimo, también estábamos viendo ahí con el gobernador del crecimiento de los municipios, el Marqués ha crecido prácticamente al doble en 10 años, entonces sí, 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 es muchísimo el crecimiento de Querétaro, Corregidora no es de excepción. Y en este caso,